¿Vives todavía con tus padres? Ahora mismo, sí. ¿Y con qué edad? Tengo 45. ¿45? Fenomenal. Fenomenal. Tú me vas a llevar, ¿por qué tal? Si no hay trabajo, si hay que pasar para todas las criaturas. ¿Y ahora por qué todavía mucha gente joven sigue en casa, aparte de por la crisis? No por la crisis, ni crisis. Lo que quieren es la gente joven. Mucha juerga, mucha cocaína y mucha leche de sal. Eso, eso, eso. Porque se están muy bien. Se están muy bien en casa. Ay, te ahorran muchos gastos, aparte de la crisis, ¿eh? Todavía estoy estudiando y no tengo trabajo. Y no me puedo independizar. No tengo dinero, claro. ¿Te gustaría? Me gustaría, por supuesto. Tú estás dentro de la estadística que el 44% de los jóvenes españoles siguen viviendo en el domicilio. ¿Por qué? Por el trabajo, macho, que no sale mucho. Y de lo que sale son estudios. ¿Y tienes ganas de independizarte? Yo, como todo el mundo, hombre. ¿Sigues viviendo en casa de tus padres? Claro, sigo viviendo en casa de mi madre, claro. Pero, ¿qué pasa? Hombre, tendrías que estudiar, ¿no? No, pero en muchos países europeos la gente se va joven, se va mucho antes. Si a mí me dan 2.000 euros al mes, yo me voy a vivir solo por ahí. Pero, claro, no puedo irme así porque sí. Bueno, también se puede uno largar con menos dinero, ¿eh? Bueno, ya, pero yo mi nivel de vida tengo que mantenerlo todavía. Y estamos tan a gustito en casa, ¿no? Yo sí. ¿Cómo? Sí, que tiene mucho morro. Ya sea por la falta de trabajo o porque en casa de los papás todo son facilidades, el hecho es que el 44% de los jóvenes españoles entre 16 y 34 años todavía viven con sus padres. Hoy buscamos respuestas a un enigma que no se da en el resto de Europa. ¿Cuidado? Yo 24 años. ¿24? 21. ¿21? ¿Vivís en casa de los padres todavía? Sí, 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 cada uno en la suya aún. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y lo que le queda? ¿24 años sigues viviendo en casa de tus padres? Sí. ¿La cosa está mal para independizarse o...? Pues ahora mismo no está mejor situación para ponerse a vivir en más de parse. ¿Algún día nos compraremos un piso? No, no se sabe. No, no falta tampoco comprarlo. Se puede uno alquilar y compartir y... Ya, pero alquilar no. ¿Hay amigo? No, alquilar no, porque yo creo que es una manera de tirar el dinero. ¿Qué edades tenéis? Yo 30. 23. ¿Seguís viviendo en casa de los padres? No. ¡No! ¡Qué va! Bien, las dos primeras mujeres independientes al que me encuentro en toda la mañana. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ya tiene, pues, 44. ¿Y vive en casa todavía? En tu casa. Un mercado. ¿Y por qué vive en casa teniendo trabajo? No, no, porque ahí vive muy bien. O sea, no lo echas ni con agua hirviendo, ¿no? A ver. Ahora nos queremos ir con todo puesto, con los teles de plasma, con todo a todo trapo, que no nos falte de nada, dos coches, todo, o sea, a todo lujo. Y antiguamente se iban, pues, sin nada. A tu hijo le tienes al borde de irse ya de casa. ¿Con qué edad? 27. ¿Con 27? ¿Y qué ha hecho hasta los 27? Pues trabajar, pobrecito. ¿Y por qué se quedaba en casa? ¿Se tenía trabajo? Estaba a gusto. ¡Ay, ya me va bien! Ahora bien, no son pocos los padres que están encantados con esta situación. En el fondo, más de un progenitor teme quedarse solo sin sus retoños. El problema es que, de este modo, el joven no acaba de madurar. Se ha ido antes de lo que yo hubiera querido que se hubiera ido, porque yo no me he hartado de ella todavía. ¿Has tenido síndrome de nido vacío? Sí, sí, lo pasé mal. No quiere irse porque está muy a gusto con nosotros. ¡Ay, amigo mío! Está gustísimo. ¿Con qué años? 33 años. ¡Ahí está! Se llama Valencia. ¡Ahí está! Y que no se quiere ir, vamos. Que no se quiere ir. ¿Y tú quieres que se vaya? No. ¿Si se van de casa, maduran? Claro, claro. Sí. Necesitan hoy mucho. En casa me gustaría tenerlos, pero ellos tienen que hacer su vida también ya, a ver. Si sales de casa, aprendes a pagarte tus gastos, ves lo que cuesta vivir fuera, se maduran. Eso es cierto, claro. Se sabe. No nos vamos, el briboncín. Ya, porque... Porque está el más gustito en casa, ¿eh? Claro, claro. En casa está muy bien con mamá, que no hay más, que no, que no, que te cocine y todo y te lavo la ropa, que no, que está muy bien ahí, que no. Yo me quedo ahí ya, macho. ¡Ahí! Yo me quedo ahí. A la sopa, bomba. Hombre, voy aprovechando. Si no, que no lo hubieran tenido.